Récords Guinness, los logros más increíbles del mundo. Bienvenidos a nuestro viaje por los Récords Guinness más increíbles jamás registrados. Prepárense para quedar asombrados con hazañas que desafían la imaginación y el espíritu humano. Empezamos con el salto en paracaídas desde la mayor altura. Un valiente se lanzó desde la estratosfera, rompiendo la barrera de lo imposible y cayendo libremente durante minutos antes de alcanzar la Tierra. Ahora, imaginen poder correr más rápido que un coche en una zona residencial. Eso hizo Usain Bolt, quien rompió el récord de los 100 metros planos, demostrando que los límites humanos están hechos para ser superados. Pero no solo el físico cuenta. La memoria también tiene sus héroes. Una persona logró memorizar y recitar más de 100.000 dígitos de pi, un viaje mental alucinante por el mundo de las matemáticas. En el arte del equilibrio, alguien construyó la Torre del Ego más alta del mundo. Esta estructura, compuesta por millones de piezas, no solo requiere paciencia, sino una planificación meticulosa y un pulso de cirujano. ¿Amantes del cine? Imaginen ver películas durante días sin parar. Alguien logró el récord de maratón cinematográfico, sumergiéndose en el universo del cine por más tiempo que cualquier mortal ha hecho antes. La literatura también tiene su lugar en esta lista. El libro más vendido de todos los tiempos sigue siendo una obra que ha tocado el corazón y la mente de millones, demostrando que las palabras tienen poder. Y hablando de poder, ¿qué tal levantar el peso de un elefante? Eso hizo el hombre más fuerte del mundo, levantando una cantidad de peso que para muchos sería inimaginable, y entrando en la historia por su fuerza sobrehumana. No podemos olvidar la comida. El pastel más grande del mundo fue tan grande que se necesitó un equipo entero y días de trabajo para prepararlo, y luego, por supuesto, para comerlo. En el mundo de la moda, el vestido más largo del mundo mide cientos de metros y se necesitó un ejército de voluntarios solo para desplegarlo. Demostrando que la moda también puede ser monumental. La paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de rompecabezas. El récord del rompecabezas más grande completado por una sola persona nos muestra que, con tiempo y dedicación, no hay desafío demasiado grande. El amor por los animales también tiene su récord, con la mayor cantidad de perros adoptados en un día. Esta hazaña no solo muestra la bondad humana, sino que cambió la vida de miles de caninos. En el ámbito de los videojuegos, alguien pasó miles de horas completando todos los juegos de una consola popular, demostrando que la pasión y la dedicación pueden llevarte a logros legendarios. Finalmente, el récord de la mayor cantidad de personas cantando en un coro muestra que, unidos, podemos crear algo hermoso y poderoso, una melodía que resuena más allá de nuestras diferencias. Cada uno de estos récords nos enseña algo sobre el potencial humano y la capacidad de superar límites. Nos inspiran a soñar más grande, esforzarnos más y nunca dejar de creer en lo imposible. Gracias por acompañarnos en este viaje de Récords Guinness. Hasta la próxima.